Voz de la Patria Grande Según funcionarios estadounidenses, se trata de una escalada en una serie de ataques marítimos en el Medio Oriente derivados de la guerra entre Israel y Hamas. Los voceros indicaron que un primer barco fue atacado por un misil y el segundo por un dron, luego de que ambas embarcaciones rechazaran las advertencias de las fuerzas UTIES. También, tres aviones no tripulados fueron derribados por un buque de guerra estadounidense. No se informó de víctimas en ninguno de los incidentes.